Y también les quiero decir que desde aquí les mandamos un reconocimiento y un saludo a Oscar Cantón, a Dan Augusto y a Arturo Núñez por la madurez con que supieron celebrar el proceso para que hoy tengamos ya definido quién nos va a representar en la candidatura para el gobierno de Tabasco. Pero ellos lo hicieron con absoluta seriedad, con absoluta madurez y más que pensar en ellos, pensar en el Tabasco. Por eso, un aplauso para Oscar Cantón, para Dan Augusto y para Arturo Núñez.